Para definir la solidaridad tengo que tirar del Padre Ángel, que yo creo que la ha definido muy bien. Él dice que la solidaridad no es dar lo que te sobra, sino compartir lo que tienes. Y yo añado, sea tiempo, dinero, cosas materiales y inmateriales. A la gente, en general, todos los voluntarios, lo que les insufla es un alito de esperanza. Hay gente que vive por los demás y para los demás. Entonces creo que eso devuelve la fe en el ser humano. Si yo he voluntariado en un hospital, hago acompañamiento de personas mayores, nosotros nos salvamos vida, pero bueno, ayudamos a hacerlas un poco más llevaderas. Yo creo que la pandemia a la gente que era buena la ha hecho más solidaria y más entregada. Y los egoístas son peores de los que eran. Yo siempre soy de las que quieren las cosas para ayer. Y la pandemia me ha enseñado en un momento dado a parar. O sea, el mundo estaba entero parado a parar, frenar, decir no se sabe y esperar. Paciencia. Me enseñó paciencia.